Vamos a escuchar a Yoni Orozco, un tema de Yoni Orozco Esta es la mejor carrera que me tocaba en todo el día Ese tema que acaba de pasar ahorita Estaba acá, suena bien chévere Se suena medio así Dale, dale con esa, dale con la que puedas A ver, dale, dale Un homenaje a Yoni Orozco desde el cielo, con mucho cariño Ricardo y Nostrosa Patita, William Pacheco Vamos ahí, voz en vivo Y todos los chicos del grupo Nectar Vamos a regalar este regalito bonito desde el cielo Vamos Yoni, al escenario por favor No supiste valorarme que fugaste No te diaste y lloré yo como un niño Ahora tengo nueva vida, un gran cariño Deciste sigue, sigue, sigue tu camino Se calla tus lágrimas, basta hoy de llorar Y tardes para querer, quererlo y remediar Dale, dale vuelta esa página Este es otro cantar Un coro más, no corre ya Este es tu final Si, 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 no va Vamos Yoni Orozco William Zapata con cariño Aquí nos conocimos En el taxi Ahí me se mata Ahí me se mata Con cariño Con cariño De tu amigo César Y esto es Purito Perú Purito Perú Junto a las Malvinas Vamos, rumbo a las Malvinas Estamos llegando ya No supiste valorar si te fugaste Y llegaste y lloré yo como un niño Ahora tengo nueva vida, un gran cariño Y sigue, sigue, sigue tu camino Se calla tus lágrimas, basta hoy de llorar Y tardes para querer, quererlo y remediar Dale, dale vuelta esa página Este es otro cantar Un coro más, no corre ya Este es tu final Vamos William Zapata Con mucho cariño para ti hermano Se calla tus lágrimas, basta hoy de llorar Un coro más, para querer, quererlo y remediar Dale, dale vuelta esta página Este es otro cantar Un coro más, no corre ya Este es tu final Para todos los hinchas y mi amigo Perchicha Puñay Desde el cielo con mucho cariño Nos envivo Purito Perú